En el experimento de hoy simularemos la erupción de un volcán. Necesitaremos los siguientes materiales. Aceite Agua Colorante Pastilla efervescente Tarro Vaso pequeño Embudo Metemos el vaso pequeño en el tarro. Lo llenamos de agua. Colocamos el embudo y llenamos el tarro de aceite. Hasta que el aceite cubra totalmente el vaso. Cogemos un poco de colorante y lo diluimos en el agua. Echamos la pastilla. Y ahora comienza la erupción. Este experimento está hecho en homenaje a Katedraff. Fue una vulcanóloga francesa que estudió física y geoquímica en la Universidad de Estrasburgo. Se dedicaba a grabar y estudiar volcanes en erupción y murió en el acto. Esta es otra prueba del experimento sin utilizar un vaso. Y así queda. ¡Suscríbete!